Respecto a este tema hay dos causas paralelas que hay que separarlas. Por un lado está esa, esa denuncia que hace el prosecretario del Consejo Durante de los Altos, Luján, contra el intendente Barot y la concejal Enora Fernández, del oficialismo también, por supuesto especulado, acopio de mercadería con fines proselitistas, etc. Bueno, esa denuncia ya está a punto de que se requiera su desestimación y archivo por el fiscal actuante, el doctor Joan Tafeltina, porque, bueno, por lo siguiente, en primer lugar porque la justicia es un allanamiento hace como 20 días en el domicilio de Nora Fernández y dio negativo, no encontró ninguna mercadería ni ningún elemento con fines proselitistas. Segundo, los testigos que presentó Luján se han acreditado porque en su interrogatorio participamos el defensor, el abogado defensor del intendente Barot, que es mi colega Alekis Russo, el presidente de Colegio de Abogados, y quien les habla como abogado defensor de Nora Fernández. Y confesaron estos testigos al declarar que tienen una vinculación de dependencia laboral con Luján, con el denunciante, porque son empleadas del Consejo Deliberante y por lo tanto Luján es superior jerárquico. Pero no solo eso, sino que confesaron que integran la misma agrupación política del denunciante, que es Junto por el Cambio, con lo cual esos testimonios en su objetividad quedan muy trascendidos, no tienen validez probatoria. Por otro lado, la prueba digital audiovisual, es decir, las filmaciones y fotografías que pretendían utilizar como prueba Luján, va a ser desechada por la Fiscalía, ya que quien les habla la ha impugnado. ¿Por qué? Porque ha sido obtenida ilegalmente, mediante un accionar de espionaje ilegal que se investiga en otra causa, a cargo de la Fiscalía Penal 8 del doctor Pelisario, en donde Nora Fernández denunció al presidente del Consejo Deliberante Iquí Olveira por precisamente colocar cámaras ilegalmente en postes que le pertenecen a Exapen, sin autorización de la empresa, para vigilar el interior del domicilio de ella, violando el derecho constitucional suyo a la intimidad y a la privacidad. Además de haber denunciado a Quixi Olveira por otros hechos contra sus hijas de acoso, hostigamiento y persecución física ilegales, graves hechos de violencia de género, que las mismas víctimas, las dos hijas de Nora Fernández, después ratificaron esa denuncia aquí ante la Fiscalía General de lo Penal, todo lo cual está avanzando contra Olveira. Y Exapen ya informó, ya está por ingresar el informe a esta causa, en donde manifestó que no autorizó la colocación de esas cámaras, y no solo eso, sino que las va a retirar, y va a iniciar acciones legales contra Olveira, la empresa Exapen. Entonces, producto de ese proceder ilegal, invasivo de la intimidad de Nora Fernández, son estas filmaciones y fotografías que pretendían hacer valer en esta causa que investiga el Fiscal Peltino. Razón por la cual esa prueba va a ser desechada, porque conforme lo establece la ley, está prohibida la utilización de prueba ilegal, o sea, de prueba obtenida ilegalmente. Y además, como si esto fuera poco, hemos presentado tres testigos muy importantes. Dos testigos que dan cuenta claramente de la inexistencia de esa mercadería. Bueno, igual ya el allanamiento negativo fue contundente, pero de estos tres testigos hay uno, a quien una de las testigos que presentaron ellos, le confiesa, y está el mensaje que le ha enviado, que fue coaccionada y extorsionada para mentir. Coaccionada y extorsionada con su trabajo. Ahí en el Consejo de Irlande de Dos Anos. Arreglo cual nosotros vamos a solicitar al Fiscal Peltina que empiece a investigar el posible delito de estafa judicial o de fraude procesal y de inducción al falso testimonio, que son delitos muy graves contra la Administración de Justicia. Bueno, frente a todo este cuadro probatorio, ya esa denuncia, por supuesta, bueno, hechos de corrupción de Barot y de la Constitución Fernández, está a punto ya de ser desestimada. Y es más, y hay una prueba más ahí, que la presentó mi colega Alexis Russo, el defensor de Barot, porque ellos dicen que Barot estaba en un negocio incompatible con la Fundación Pública porque formaba parte de una sociedad comercial que contrataba con el municipio. Bueno, ya se presentó en el expediente, al Fiscal Peltina, mi colega Alexis Russo, presentó un documento en el cual se acredita que Barot se desvinculó de esa sociedad comercial en diciembre de 2021, antes de asumir como intendente, ya se desvinculó totalmente de esa sociedad comercial. Y ese documento de su vinculación ya certificado por el general público está incorporado ya al expediente. Con lo cual no queda ningún delito en pie de los que han denunciado y muy pronto el Fiscal Peltina va a requerir la desestimación y archivo de esa denuncia. Mientras que la otra causa contra Olveira, por acoso, hostigamiento y persecución física ilegales, a Nora Fernández y sobre todo a sus dos hijas, en la que también está denunciado el sujeto Francisco Carrizo, empleado de la Intendencia, que fue desplazado por Barot por esta razón, y una mujer que se llama Nora Solís, que también fue desplazado por Barot por esta misma situación, esa causa está avanzando, sobre todo con el informe de Exapen que he mencionado recién. Estos dos últimos agentes del municipio que he mencionado fueron desplazados por Barot, no porque hayan declarado en la causa iniciada por Lucano, sino porque están implicados en estos gravísimos hechos de acoso, persecución y hostigamiento ilegales en contra de dos jóvenes mujeres, lo cual constituye en hechos de violencia de gero en los términos de la Convención Interamericana contra la Violencia de Gero y de la Ley 26.405 contra la Violencia de Gero, normativa que lo obliga al Intendente a tomar medidas disciplinarias contra estas personas porque son agentes del Estado implicados en graves hechos de violencia de género, además de exigir eso también el Intendente de la Ley Micael.